Que onda gente como andan, yo soy Daikon y en esta ocasión les traigo la actualización de noticias sobre sus artistas favoritos Hoy les explicaré la razón de por qué Duki se mostró molesto después de enterarse de las nominaciones en los premios Gardel Ahora si, pues como les acabo de decir, hoy hablaremos de Duki Por invitarme el año pasado a tocar y demostrar que soy un artista hiper versátil gracias a la orquesta increíble Pero con las nominaciones de mierda de este año chúpeme la cabeza de la chota No pusieron una sola canción trap, bigotes, el trap de verdad está en la calle, nombrame a los artistas de trap de verdad loco ¿Qué están haciendo papi? Falta de respeto es esto, cualquiera, salchis, bórreme, no quiero que me nominen pa' nada Así que de principio comienzo a contarles que hace poco se revelaron las nominaciones a los premios Gardel Yo sinceramente no estoy muy informado acerca de estos premios Es más, casi de ningunos premios, pero por lo que veo estos tal premios Gardel sí deben ser importantes Resulta que en estos premios hay unas categorías enfocadas a la música urbana Lo que viene siendo trap está a la categoría mejor canción álbum de música urbana, trap En la que hay artistas nominados como los pibitos, emanero, paulo londra, daquila, naomi preisler y duki Por mencionar solo algunos, duki está nominado con su tema si te sentisola El cual sí es un tema de trap, pero ojo es un tema estilo comercial Eso todos lo sabemos y ese es un motivo por el cual duki se molestó Él dice que no hay ni un solo tema de trap en las nominaciones Pues miren, la mayoría de medios, especialmente noticieros en TV Toman a un tema como trap simplemente por tener autotune, un bajo profundo Y todo lo que cualquiera denomina por una canción de trap Pero déjenme decirles que a día de hoy el trap se ha convertido en algo que cualquiera cree que puede hacer o vivir Y obviamente están equivocados Yo no puedo tomar un instrumental de trap y ponerme a cantar o rapear para simplemente decir que ya soy un trapper El trap va más allá de un beat agresivo El trap viene de la calle, donde se habla de drogas, peleas, delincuencia y todo ello Con ese simple hecho podrán entender que no cualquier persona puede llegar y decir que es un trapper Porque ser un trapper básicamente es llevar una cultura de trapper Es más, ni sé si me están entendiendo, pero bueno, así está la cosa El punto es que las personas creen que muchas canciones son trap Simplemente por tener el estilo Y entre esas personas están las que se encargaron de elegir las nominaciones a los premios Gardel Creo que hasta aquí ya van entendiendo el por qué duki se molestó Hay otra categoría en la que duki está nominado Se llama mejor colaboración de música urbana trap Duki está nominado junto a Drevkila con el tema llamado Sin Culpa Este tema es un reggaetón Pero pues volvemos a lo mismo A ver, por qué no está Balin o Atrapa Nexpor O a ver por qué no hay artistas como C.R.O. Neopistea, Kasu Pues no los hay por lo que les acabo de decir Porque los medios no están informados Ya por último quiero saber la opinión de ustedes Yo la verdad creo que en parte me contradigo a mí mismo Pero voy a arreglar mis ideas También aprovecho para aclarar que yo les informo noticias sobre sus artistas favoritos Y ojo, no simplemente sobre el trap Aunque sé que aquí en mi descripción dice trap argentino Pero así lo dejo porque como que se ve chingón Pero pues nada, yo solo vine a compartirles esto Nos vemos en un próximo video